A Dios quiero agradecerle el corazón que me dio Para crecer y ser hombre no importa la situación Y aguantar los sufrimientos que la vida me brindó Cuando conozcan a Chaydez un hombre a carta acabar Y a un buen amigo que tiene su nombre no lo sabrá De la torre se apegida cosa muy confidencial De corazón muy humilde honrado ya lo sabrá Su familia está orgullosa porque sabe respetar En el Guayabo Durango siempre lo han de recordar El destino pone pruebas que hay que saber afrontar Te castiga y te conforma y te puede hasta matar Agustín siempre le ha dicho que su suerte ha de confiar A nadie falta el respeto Y a todos saben tratar Muchos estados conocen la florida y además Nuevo México y Nevada Dejas en su mente va California y Arizona Oregon y muchos más Suben la camioneta Por cierto Por cierto Es una flor Doble tracción y arreglada De muy bonito color De armas y lo que le digas Conoce mucho el señor Vuela Gavilán del norte No te dejes agarrar Te va al derecho a Durango El Guayabo es el lugar Donde nació Agustín Charles Que no se puede igualar De sus hechos soy testigo No hablo de amor por hablar No hablo de amor por lo que le digas No te dejen ag 40 side No hablo de amor por hablar La flor